Mis amigas, mis amigos, los colores y las velas o velones, al igual que los inciensos, siempre han sido utilizados durante todas las civilizaciones del mundo. Y créanme que se han utilizado para sanar problemas médicos de salud emocional y salud espiritual. Desde el templo de sanaciones de colores de Egipto y de Grecia hasta el día de hoy, hay estudios científicos que revelan que el efecto de los sirios o velones o de los inciensos de diferentes colores son muy poderosos. La historia de los inciensos es tan amplia como la misma humanidad. Cuando el incienso o los sirios o los velones aromáticos son quemados, ellos despiertan en las personas sensaciones muy especiales. Sabemos que el incienso siempre ha tenido como una especie de trasfondo religioso y mágico, lo cual nos brinda una especie de escudo protector. Y al purificarnos, nos va liberando de esas influencias negativas, ya sea en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en nuestro negocio, y nos puede ayudar tanto en los males físicos como nos puede ayudar en los males espirituales. Si usted es una persona que considera que tiene enemigos ocultos, que hay malos vecinos, que quizá algunos compañeros de trabajo le hacen como se llama popularmente, le hacen la guerra, quieren que a usted lo descansen de su trabajo, no se metan problemas con ellos, no les diga nada. Yo los invito para que en cada oportunidad que se les presente, de visitar mi página, vayan a la sección de rituales, y dependiendo del problema que tengan, ustedes van a buscar ese ritual. Si el problema que están viviendo es porque en su trabajo lo descansaron, vaya y busque la sesión de rituales del trabajo. Si es que su negocio anda con malas vibraciones, con malas vibras, malas energías, y no hay ventas, y quiere ver un cambio, busque el ritual del negocio. Si por el contrario es referente a la salud, recuerden que mente sana, cuerpo sana. Que cuando tenemos un problema emocional, nosotros no podemos concentrarnos en nada. Y les quiero recordar que la salud es un tesoro, que el que la tuvo y la perdió, lo perdió todo en la vida. Los blancos y los negros, los ricos y los pobres, sin salud nada valemos. Y ahora, cuando perdemos a nuestra pareja, al ser que amamos, sentimos que nos profundizamos en un abismo, que nosotros no somos capaces de soportar la vida. Busquen a través de los distintos rituales que Alberto Roy les ofrece para encontrar la superación y encontrar una ayuda espiritual. No lo olviden.